Bueno, vamos con series, ya, series. La primera serie que tienes que aprender el día de hoy es la serie aritmética. A ver, por acá te voy a poner serie aritmética. ¿Qué es una serie aritmética? Bueno, cuando los términos de una sucesión aritmética lo escribes como una suma, va a surgir lo que se llama la serie aritmética. Por ejemplo, yo te puedo dar suma 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Esta es una serie aritmética, claro, porque los números van de 2 en 2. A ver, Dani, profe, ¿cuántos números me han dado para sumar? ¿Cuántos términos? 6. Si tú quieres, súmalos uno por uno. No son poquitos, lo puedes hacer, pero cuando son bastantes, no. Entonces, aplique esta propiedad. La serie aritmética se suma así. Súmas el primero, pon el último y sacas mitad. Lo multiplicas por la cantidad de términos y esa es la suma. ¿En serio, profe? Sí. 3 más 13, 16. Entre 2, 8. Por 6, 41. Si no me crees, suma. 3 más 5, 8. Más 7, 15. 15 más 9, 24. Más 11, 35. 35 más 13, 41. Oh, profesor, ya entendí. Claro, así se va a sumar la serie geométrica. La serie aritmética. Entonces, profesor, póngame la fórmula. Acá te voy a poner la fórmula. Ya para que lo recuerdes siempre. Yo le pongo pum, mira. Acuérdate la palabra pum. ¿Por qué le pones pum, profesor? Porque la suma es el primero más el último sobre 2 por la cantidad de términos. Nunca lo olvides. Cuando veas la serie aritmética, métele el pum. Primero más el último sobre 2 por el número de términos. Y acá se regaló, pues sí. Como ahí es la suma de todos estos términos. Claro, mira. Te das cuenta que los números van de 3 en 3. ¿O no? Sí. Y si van de 3 en 3, es una aritmética. ¿Y cómo se suman los términos de aritmética? Con el pum. Pero, profesor, me falta. ¿Qué te falta? El número de términos. Y el número de términos es fácil calcularlo. ¿Cómo se calcula? El último menos el primero entre la razón más 1. 67 menos 10, ¿qué te sale? 57 entre 3, 19. Más 1, 20. Ya está. Profesor, ¿ya puedo hallar la suma? Claro. ¿Cuánto sería la suma con el método pum? El primero 10, más el último 67, sobre 2. ¿Por cuánto multiplicas? Por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos son? 20. Sabor. 20 entre 2 es 10. 10 más 67 es 77. Por 10, ¿qué te sale? La suma de todos los términos sería 770. ¿La B correcta, chicos? La letra C. ¿Se entendió, muchachos? La serie aritmética. Cada serie te voy a explicar bonito, con ejemplos, para que se te quede. Pero esta es la serie aritmética. ¿Cuándo voy a aplicar este método? Solo cuando veas que hay razón constante. Solo cuando haya razón constante, vas a aplicar este método. No lo olvides, ¿sabes? Aquí te lo voy a poner. Serie aritmética. Pregunta número 14. Oye, Ricardo Coronel lo ha hecho. Jeffrey también la 14. Dice, si el término enésimo de una progresión aritmética es 2N más 3. Pregunta. Ahí es la suma de los 18 primeros términos. Ya tengo que sumar el primero, más el segundo, más el tercero, hasta completar 18. Ya, pues sí. Si tienes el término enésimo, puedes hallar los términos. El primer término, ¿cuánto valdría? Claro, N reemplazas por 1. Si N reemplazas por 1, sería 2 por 1 más 3. ¿Cuánto salen? ¿Cuánto sería el segundo término? A ver, dímelo. N valdría 2. 2 por 2, 4. Más 3, 7. ¿Cuánto saldría el tercer término? 2 por 3, 6. Más 3, 9. ¡Oh! El término 18, ¿cuánto sería? 2 por 18, 36. Más 3, 39. Note usted, señorita, que ha salido una aritmética de razón 2. Y es verdad. Propiedad. Cuando tienes el término enésimo, el coeficiente viene a ser la razón. Ah, no sabía eso, sí. Ahora, cuidado. Mira por acá. Si usted quiere hallar la suma con el PUM, con el PUM, el primero más el último sobre 2. ¿Por quién, chicos? Por la cantidad de términos. ¿Y cuántos términos son? 15. ¿Sí? Excelente. 18 entre 2 es 9. 5 más 39 es 44. 44 por 9, ya me dicen que la respuesta sale ¿cuánto? 396. Clave correcta, Luis. Ella no te ama. La letra E. Con esto quedó claro, creo, ¿no, chicos? Hola, hola. ¿Todo bien? Perfecto, perfecto, perfecto. Chévere, chévere. Muy bien, a ver, cuéntame, ¿qué marcaste la pregunta 15? ¿Qué marcaste la 15? Esta ya está un poco más trana. ¿No lo han hecho? Por ahí me dicen, sí, profesor. Angélica Paredes dice, sale enano, profesor, como mi ex. Era tan chiquitito que cuando lo besaba, comía tierra, profesor. Oh, por Dios. Jeffrey dice, ah, mira, es la única divisible entre nueve. Claro, también, muy bien, buena, buena, con multiplicidad también. Profesor, Diego Flores dice, no la veo. Josué Valiente, profesor, qué bajeza estar con un enano. Es su decisión, pues, de la señorita Angélica, Josué. Hay que entenderla, ¿ya? Pregunta número 15. Mira, si tú te das cuenta, yo puedo tomar que aquí me han dado una ecuación donde le estoy sumando números, x, x más 4, x más 12, números que van de 4 en 4, ¿eh? Entonces, yo puedo tomar todo esto como una serie y sumarlo. Todo esto lo podría sumar. Pero, ¿qué me falta para sumar? Allá, el número de términos. Entonces, profesor, hallemos primero el número de términos. ¿Y cómo lo hallo, profesor? El último, 5x, menos el primero, x, entre la razón, más 1. ¿Confirmado o no? 5x menos x, 4x, entre 4, x. x más 1. ¿Qué cosa es x más 1, chicos? El número de términos. Entonces, con el punto puedo sumar esto. Sería el primer número, que para nosotros es x, más el último número, que para nosotros es 5x, sobre 2, ¿por quién? ¿Por quién, por quién, por quién? Por la cantidad de números, que ya vimos que es x más 1. ¿Y esa suma qué te tiene que dar, chicos? 720. Pablo, ¿está bien o no? Operamos, operamos, operamos. x más 5x, 6x. Entre 2, 3x. 3x multiplicado por x más 1, te tiene que dar 720. Oye, el 3, pásalo a dividir. Claro, hijo. ¿Y qué tendrías? x por x más 1, 140. Dame dos números que multiplicados den 240, pero tienen que ser consecutivos. Oh, por Dios, 15 por 16. ¿Cumple o no cumple, chicos? Claro. Entonces, al ojo piojo, ¿cuál es el valor de x? Ahí está la respuesta. x vale 5. Clave que tenía que marcar, la letra E. ¿Se entendió, muchachos? Esta pregunta vino en San Marcos. ¿Puedes creer? Claro. Puede venir en el examen. Ah, cuidado. No, la 16, no creo que lo hayas hecho, pues. Es muy tranca ya. Ya si lo has hecho, ya mi respeto. Recientemos viendo la aritmética. Luego te voy a dar otros truquitos en la geométrica finita, infinita, que tiene varias propiedades. Ah, pregunta 16. Una fábrica, oye, dame tu clave de la 16, a ver. No la veo, dice ninguno. Dame las claves. Claves, cicleros. Claves, claves. A ver, una fábrica despide a sus trabajadores cada semana a razón constante. Sabiendo que la cuarta semana fueron despedidos 45 obreros. La novena semana, 70 obreros, dijo Flores. ¿Cuántos fueron despedidos en total? ¿Cuántos fueron los que se quedaron sin trabajo? Si la última semana se despidió a 100 obreros. ¡Guau, guau, guau! Acá hay un dato bonito, ¿ah? Que dice, se despide cada semana a razón constante. Por ejemplo, si ahora despiden 20, la otra semana 30, 40. Hay una razón constante. Vamos a apuntar los datos. La cuarta semana fueron despedidos 45 obreros. Mira, ¿qué más dice? La novena semana, 70. Lo pongo por acá. La novena semana, 70. Y la última semana, no sé cuántos, cuántas semanas fueron que fueron despidiendo, pero dice que despidieron así. Una pregunta, chicos. Para hallar la suma y encontrar el total de los que fueron despedidos, ¿de verdad que necesito cuántos fueron despedidos el primer día y cuántos el último día? ¡Claro! ¿Por qué? Porque como se despiden a razón constante, la cantidad de despedidos cada semana forman una aritmética. Ah, claro, profesor. Ya está. Entonces, como forma una progresión aritmética, la cantidad de despedidos, mira lo que digo. Mira acá. De 45 para 70, está aumentando en 25. ¿Puedo decir que la razón es 25? No, no. De 5 para 9, hay 5 razones. Oh, por Dios. 5 razones vale 25. Si 5 razones vale 25, ya puedo decir que la razón es 5. O sea, cada semana se despedían 5 más, 5 más, 5 más. Claro, eso estamos viendo. Entonces, mira, mira, yo digo, del primero, del cuarto, ¿cuántas razones hay? Cuéntamelo tú. Tres razones. Pero como la razón vale 5, 3 por 5, ¿qué tiene que ir acá? ¿Qué número más 15 sale 45? 30. O sea, la primera semana fueron despedidos 30. Qué malos. Profesor, y ahora mira, de 70 para 100, gánate, gánate, de 70 para 100, están despidiéndose 30, ¿no? La diferencia, 30. Oye, pero cuidado, yo puedo saber cuántas razones van a ser 30. ¿No ves que la razón vale 5? Entonces, aquí hay 6 razones. Habla, ¿sí o no? Ah, profesor, porque la razón vale 5. Acá tienen que ser 6 razones. Pregunta, entre el noveno término y el último término, hay una diferencia de 6. Por lo tanto, claro, la última semana, la semana 15, fueron despedidos 100. Dime, por favor, si hasta ahí me entiendes. Ya está, ya está. Entonces, ahora calculo los que quedaron sin trabajo. ¿Cuántos serían los que quedaron sin trabajito? ¿Sería la suma o no? El primer día, la primera semana, perdón, 30. La última semana, 100. Entre 2, porque forman una aritmética. No sé si te acuerdas. ¿Pero por cuánto? Por 15. ¿Alguien sabe por qué se multiplica por 15, chicos? Aclaro, porque dice que son 15 semanas. Lo hemos calculado. Nada más. 130 es la suma. Entre 2, 65. 65 por 15, 975 se quedaron sin trabajo. ¿La B correcta, chicos? La letra E. Dime si te gustó o no este hermoso problema. Claro, lo puse pensando en los cicleros. Pues dije, Angélica va a estar en mi clase, va a estar Kiarita, oh por Dios, va a estar por ahí Jeffrey, el maestro sensei. Mi comandante, Jesús Alexis, dice, agua. José Valiente, Povis, me encantó todo, Povis. Gracias, hijo. ¿Me entendió, Jesús Alexis Arevalo? ¿Sí o volaste? ¿No volaste? Sí, sí, pero comprendido. Comando, comprendido o no comprendido, comando. Comprendido, comprendido. Comprendido, gracias. Bueno, la pregunta 17, ya está una pregunta un poquito más avanzada. Como tú eres mi amigo, yo te voy a dar lo que es la serie geométrica. ¿Ya? Geométrica. A ver, mira, te voy a poner un ejemplito, nada más. Suma 3, más su doble 6, más su doble 12, más su doble 24, más su doble 41. ¿Cómo sumarías estos términos? Ah, su profesor, que es muy difícil. Bueno, si quieres suma uno por uno, pero ni loco para sumar uno por uno, pues sí. Claro, imagínate que son más. La razón es dos, pero la razón ya no es una suma, es un producto. ¿Sabes cómo se suma esto? Fácil, mira. Coges el primer término y lo multiplicas por la razón menos uno, arriba y abajo. La razón menos uno, arriba y abajo. La única diferencia es que acá arriba va a ir la cantidad de términos. ¿Cuántos términos hay para sumar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por eso se pone cinco, ¿eh? Y solamente lo operas. No te creo, profesor. Sí, mira, dos a la quinta, treinta y dos, menos uno, treinta y uno, entre uno, treinta y uno. Treinta y uno por tres, noventa y tres. No me crees sumar. Tres más seis, nueve, más doce, veintiuno. Veintiuno más veinticuatro, cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco más cuarenta y ocho, noventa y tres. ¡Oh! Esa es la forma de sumar las series geométricas. ¿Se entendió, muchachos? Sí, perfecto. Pero ojo, estas son series geométricas, ¿qué? Finitas. ¿En serio, profesor? Sí. También hay las infinitas. Luego te voy a dar. No lo olvides, no lo olvides, no lo olvides. Esta es la serie geométrica finita, ¿ah? Por el amor de Dios, no olvides eso. Ahí está. ¿Eh? Ahora mira, acá me dice, si los números x, x más cuatro, y x más dieciséis, son los tres primeros términos de una progresión geométrica. Pregunta. Hay la suma de los diez primeros términos, la última cifra de los diez primeros términos. Oye, ¿verdad, no, profe? ¿Cuánto vale x si esto forma una progresión geométrica? Por un simple tanteo, me doy cuenta que x no puede ser uno, porque si x fuera uno, aquí sería cinco, y aquí sería diecisiete, y no hay razón geométrica. ¿Pero qué va a pasar si x vale dos? A ver, a ver, a ver, si x vale dos, ¿aquí qué saldría? Seis. ¿Y aquí qué saldría? ¡Oh, my God! Sale una geométrica. Mira, a ver. Ah, ¿verdad, profesor? ¿La razón cuánto vale, chicos, chicos, chicos? La razón vale tres. Señoras y señores, damas y caballeros, el problema ya salió. ¿Ya salió, profesor? Sí, ya salió. ¿Por qué? Porque a mí me piden la suma de qué? De los diez primeros términos. Con la formulita, pues. ¿Cuál es la suma de los diez primeros términos? A ver, dime. Claro, yo te enseñé. Cojo el primer término dos. ¿Te acuerdas? Por algo, entre algo. ¿Qué era ese algo? ¿Alguien se acuerda? La razón menos uno arriba, la razón menos uno abajo. ¿Pero encima qué color? La cantidad de términos. ¿Cuántos términos son? Diez. Oye, pero aquí sale dos, y aquí también sale dos, se va a cancelar. Entonces, la suma sería tres a la diez menos uno. Te piden solamente la última cifra. ¿En qué cifra termina tres a la diez? Oye, ¿en qué cifra termina tres a la diez? Fácil, mira. Tres a la diez es lo mismo que tres a la cuarta, que es ochenta y uno, por tres a la cuarta, que es ochenta y uno, por tres al cuadrado. Claro, como esto termina en uno, este termina en uno, y este termina en nueve, claro, el producto ¿en qué cifra termina? En nueve. Entonces, esto termina en nueve, pero al quitarle uno, ¿en qué va a terminar el resultado? Excelente, la respuesta, la última cifra, saldría ocho. ¿Cuál es la clave que tenía que marcar, jóvenes? Respuesta correcta, la letra D. ¿Se entendió? Vuela, vuela, chicos. Sí, Angélica dice, sí, profesor, sí, salió. Todo claro, Flavio. Sale, ya también dice, Diego Flores, profe, qué habilidad, facilita. Es solamente operar, ¿ya? Diego, 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 Diego del Perú. A ver, te cuento que hay una serie que se llama serie geométrica infinita. Una serie, cuando es infinita, nunca vas a parar de sumar, ¿no? Pero cuando la serie es infinita, decreciente, voy a poder calcular su valor aproximado. Si a mí me dice, suma ocho, más su mitad, cuatro, más su mitad del cuatro, dos, más su mitad del dos, uno, más un medio hasta el infinito. Claro, la suma aproximada la vamos a calcular. ¿Y cómo lo calculamos? Bien fácil, Diego. Como cada número es la mitad del anterior, puedo decir que la razón es un medio. ¿Y cómo se calcula su valor aproximado? Es decir, bien fácil. La fórmula es esta. Coges el primer término y lo divides entre uno menos la razón. ¿Cuánto vale la razón? Un medio. ¿En serio, profe? Sí. Esa es la forma de calcular la suma próxima. El primer término entre uno menos la razón. ¿Puedes grabarte eso? Bueno, operando ahí me sale la suma. Me dicen que sale dieciséis, pero lo que quiero que aprendas es la fórmula. Por ejemplo, acá me piden hallar la suma aproximada de uno sobre tres más uno sobre treinta más uno sobre trescientos hasta el infinito. Chicos, 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 ¿se dan cuenta que esta serie tiene razón uno sobre diez? Aclaro, porque uno sobre tres, si tú lo multiplicas uno sobre diez, sale uno sobre treinta. computación. Mira, uno sobre treinta por uno sobre diez, uno sobre trescientos. Me piden el valor aproximado, la suma al límite. ¿Cómo se calcula? Te dije, ¿te acuerdas o no? Memoriza el primer término entre uno menos la razón. ¿Cuánto vale la razón? Uno sobre diez. Oh, por Dios, gordo, un tercio arriba. ¿Cuánto es uno menos uno sobre diez? Nueve sobre diez. ¿Te acuerdas que si has extremos con medios? Multiplique extremos con medios y ya tienes la suma. ¿Cuánto sale? Excelente. Diez arriba y abajo veintisiete. ¿Cuánto es la suma, límite o valor aproximado? Respuesta correcta, diez sobre veintisiete. Clave que tenía que marcar, chicos, la letra A. Chicos, ¿cómo van hasta acá? ¿Se entiende o todavía veo dudas? Hola, hola, ¿cómo están? Siempre se entiende, Povis, gracias, Josué Valiente. Tantos años te tengo enseñando que ya de verdad te he agarrado cariño, Josué Valiente. Ya quiero que ingreses. El año pasado estaba esperándote yo con tu tijera para que ingreses. El antiaño pasado también, en el virtual, no ingresas. Antes de la pandemia también. Ya, profe, este año la hago. Y nada. Por favor, Josué Valiente, este año cumple cinco años de postulante, que gradúas de postulante, pero quiero que ingreses ya. ¿Está? Perfecto. Pregunta número 19. Oye, la 19 viene en el examen. Por Dios, por Dios, por Dios. Ya la vi, ya la vi. La 19 viene en el examen. Fernando tiene 210 canicas, 210 naranjas. Las coloca en forma de triángulo, dice. Ah, mira, interesante. De tal manera que en la primera fila dice que coloca ¿qué cosa? Dice, coloca una naranja. En la segunda coloca dos. En la tercera coloca tres. Y así. ¿Cuántas filas formará? Wow, Pobis, ¿cómo lo voy a hacer? Está difícil. Está difícil, mira. En la primera fila una naranja. En la segunda fila dos naranjas. En la tercera fila tres naranjas. Ah, va aumentando, Pobis, ya me di cuenta. Claro. Hasta aquí en la base coloca cierta cantidad. Pero yo quiero saber cuántas filas formar. Bueno, supone que esta es la primera fila, esta es la segunda, esta es la tercera, esta va a ser la fila N. Ahora, profesor, la suma del total de naranjas, ¿cuánto te tiene que dar? Diez. Si sumamos lo que ha colocado en cada fila, voy a tener que sumar uno de la primera fila, dos de la segunda fila, tres de la tercera fila, o por Dios, y en la fila N, porque son N filas, coloco N. pero la suma de todo, ¿qué te tiene que dar? ¿Quién sabe? Claro, te tiene que dar 210, porque el total de naranjas es 210. Oye, no seas mal, ¿cómo sumarías uno más dos más tres hasta N? ¿Fórmula un sí o no? Y esto tiene que dar 210. ¿Cuánta es la suma de uno más dos más tres hasta N? N por N más uno sobre dos, sobre dos, igual a 210. Oye, no seas malo, Josué valiente, valiente por su papá. N por N más uno saldría 420. Dame dos numeritos que multiplicados den 420, pero que sean consecutivos, o sueltame tú a 20 y 21. 20 por 21 da 420 o no? Al ojo piojo, N vale 20. ¿Qué significa que N vale 20? Claro, que este muchacho Fernando formó 20 filas. ¿Cuál es la clave, chicos? La B correcta, la letra E. ¿Se entendió, muchachos? Al ojo salía, pues si no, que yo te he detallado paso a pasito para que te quede claro, ¿verdad? No te olvides, ¿verdad? No te olvides. Oh, por Dios, mira la música más bella del mundo. Qué lindo, ¿verdad? Pregunta número 20. Oye, a su profe, la 20, Ricardo me dice que sale la A. Angélica dice que sale A. ¿Qué dicen los demás? Bueno, para esto, usted tiene que saber una fórmula que le llamamos suma de cuadrados. ¿Sí? Profesor, ¿qué cosa es suma de cuadrados? cuando en un problema te den para sumar los números uno, más dos, más tres, hasta n, usted sabe sumar, ¿no? Obvio, profesor, eso tiene fórmula, pero cuidado, si te dan uno al cuadrado, dos al cuadrado, tres al cuadrado, hasta n al cuadrado, eso se le llama suma de cuadrados. ¿Y cómo se suman los cuadrados? Pasa, la fórmula es n, el último sin su cuadrado, por el que le sigue, ¿quién le sigue? n más uno. Por la suma de los dos que ya has escrito, que sería dos n más uno. Y siempre, siempre, para cuadrados, es entre seis. ¿Puedes grabarte eso, muchachos? Sí, perfecto, eso, bien inglesa. Profesor, ¿y acá qué me han dado? Suma de cuadrados también, pero ten cuidado, suma de cuadrados, pero no son consecutivos. Uy, verdad, profesor, no son consecutivos. ¿Y cómo voy a sumar si no son consecutivos? Me fregaste, profesor. Fácil, pues, hijo, mira, digo, estos números son los múltiplos de tres. Si me dieran para sumar tres, seis, nueve, doce, hasta el noventa, factorice el tres y van a salir los consecutivos, ¿no? Ah, claro. Entonces, como son los múltiplos de tres, factorizo el tres y adentro ¿qué va a quedar? Uno, dos, tres, cuatro. ¿hasta cuánto va a quedar? ¿Me puedes ayudar? Hasta treinta, porque estoy factorizando el tres, pero cuidado, como los números están elevados al cuadrado, todos, 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 deben estar elevados al cuadrado, hasta el que factorizo. Ah, ya, profesor, ya salió. Sí, tres al cuadrado es nueve, pero yo tengo la fórmula para suma de cuadrados. ¿Cómo se suman los cuadrados del uno al treinta? Achilito, profesor, treinta, por el que le sigue treinta y uno, por la suma de los dos entre seis. Confirma, 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 ¿es eso o no? Está, solamente operas, nueve por treinta, por treinta y uno, por sesenta y uno, entre seis. ¿Cuánto sale? Efectivamente, lo que dijo Angélica Paredes es correcto, ochenta y cinco mil, noventa y seis, cinco. Clave correcta, jóvenes, respuesta correcta, la letra A. ¿Viste cómo jugando cuánto estamos aprendiendo, muchachos? Un montón de cosas que podemos aprender y de verdad, yo estoy muy contento porque este grupo de verdad tiene bastante nivel. Hay gente que la va a hacer y yo calculo que más de la mitad va a lograr su ingreso, de verdad. Solamente hay que tener tranquilidad, pausa, serenidad al momento de resolver. José Valiente, justo hoy día me llamó David y me dijo, profesor Povitz, ¿puede dictar maratón el domingo? Y me ha dicho, yo le dije, domingo Povitz, pero domingo yo no dicto, pero profe, viene el examen, ya, pongo y le dije y voy a dictar. No me dijo en qué sede, pero si me ha llamado David, debe ser para la sede de San Juan del Urigancho, ¿no? Supongo, porque él es el que ve San Juan del Urigancho. Si me hubiera llamado Nieves, hubiera sido para la sede de Centro de Lima. Si me hubiera llamado Rimac, hubiera sido para Izaguirra. Claro, pero me ha dicho, no me ha dicho nada, ¿no? En todo caso, yo voy a preguntarle mañana y voy a publicar en qué sede esto, ¿ya? Aunque te soy sincero, Izaguirra para mí está más cerca. Centro de Lima, los alumnos son chéveres. San Juan del Urigancho están lejos, lejos, pero los alumnos son súper chéveres. Cada vez que voy me alegran mucho, me roban, me sacan mi vietera, me sacan pistola, pero yo, de verdad, contentos. De verdad, el otro día le digo, chicos, apunten y todos sacaron su arma. Pum, 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 me apuntaron, joven. Pero yo me refería a tomar apuntes de la pizarra, ¿no? Bueno, ya le han robado a David, ¿no? El coordinador aprovechan que es muy chiquitito y de verdad lo pisotean, pasa por su encima. Vamos con la pregunta 21. ¿Cómo hayas la suma de todos los números de ese arreglo triangular? Guau, guau, guau. ¿Cómo hayas la suma de todos los números de ese arreglo? Este problema es más conocido que Jeffrey en las academias para Villarreal. Siempre que te den para sumar los números, agrupa los que sean iguales. Sí, agrupa. ¿Te das cuenta que el 1 va a estar una vez? ¿Te das cuenta que el 2 va a estar dos veces, que el 3 tres veces, el 4, 4, el 15, 15? Entonces, si yo agrupo, la suma que me piden será una vez el 1 más dos veces el 2. Aclaro, más tres veces el 3 porque el 3 aparece tres veces y así sucesivamente hasta 15 veces el 5. ¡Oh, my God! Pero una vez el 1 es 1 por 1. Dos veces el 2, 2 por 2. Tres veces el 3, 3 por 3. Hasta 15 veces el 15, 15 al cuadrado. ¿Cuánto es la suma de cuadrados del 1 al 15? Oye, ¿cómo se suman los cuadrados del 1 al 15? Te enseñé, ¿no? 15, por el que sigue, por la suma. ¿Sobre cuántos? Sobre 6. Házmelo despacito, Jeffrey. ¿Cuánto sale ese resultado? Excelente. 12,000 o 1,240. Clave correcta. Enamórate de mi cumbia. Clave correcta, chicos. La letra E. E de enamórate. Oh, por Dios, gracias. Oye, 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 ¿qué sale la 22? Chicos, la 22 es una pregunta que usted sí sabe cómo hacer. ¿Por qué? Porque suma de impares. ¿En serio, profe? Sí. ¿Cómo se suman los impares? Si a ti te dan para sumar 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11, no vas a sumar 1 por 1, pues chistris, no. ¿Qué vas a hacer? Claro, solamente dices, cuando me den los impares, voy a averiguar cuántos impares hay. Si hay 6, elevo 6 al cuadrado. ¿Y? Sí, nada más. Es la cantidad de impares elevado al cuadrado. Y si no te dicen cuántos impares hay, tú haces esto. Suma los extremos y saca mitad. ¿Cuánto es 1 más 11? 12. La mitad, 6. Significa que son 6 números, ¿ve? Y si son 6 números, 6 al cuadrado. ¿Se entiende eso, muchachos? Así es como vas a sumar los impares. Profesor, ¿pero por qué me dices impares si aquí no hay impares? ¿Qué? Hay impares, sino que le han dado puesto decimal, nada más. Señoras y señores, damas y caballeros, ¿qué harías para que esta coma decimal desaparezca y quede el 1, el 3, el 5, el 7? Todo lo multiplico por 10. Aclaro, multiplicar por 10 significa que el 0,1 por 10 se vuelve 1, mira. Oye, 0,3 por 10 se vuelve 3. Oye, 0,5 por 10 se vuelve 5. Ah, claro, profesor, ya le entendí. 2,9 por 10 ¿qué se vuelve? Oh, por Dios, profesor, ya lo tiene, claro. Ahora yo me doy cuenta que es la suma de los impares. 1, 3, 5, 7, hasta 29. Yo tengo que averiguar cuántos impares hay. ¿Y cómo averiguo? 1 más 29 entre 2. 1 más 29, 30. Entre 2, 15. Significa que son 15 números impares. ¿y cuánto sería la suma si son 15 números impares? 15 al cuadrado. Ya está, pues. 10 veces E saldría 225. Confirma si está bien o no. Está, pues, hijo, ya salió. Entonces, ya tengo lo que quiero. Profesor, 10 veces E 225. Entonces, dime tú cuánto valdría E 225 entre 10. Claro que sí. La respuesta era 22,5. ¿La me correcta, chicos? La letra no. ¿Cómo vamos, chicos? Confírmame si hasta acá la clase se cumple el objetivo. ¿Está aprendiendo o todavía hay dudas? José Valiente. Sí, papi. Carita Ríos. Bien, profesor. Bien, profesor. Ané dice, es chévere. Luis Ángel, poco a poco, poco a poco, a poco, me has querido. Sí, profesor, poco a poco. Muy bien. Un pasito más. Pregunta número 23. Acá viene lo bueno. Mira, grábate, ¿ah? Angélica Paredes ya se la sabe. Sabe que para este tipo de series hay truco. Jurábate lo que te digo. Cuando te den una serie infinita, si el denominador tiene potencias consecutivas de un mismo número, mira, aquí tiene potencias consecutivas de tres, tres a la uno, tres a la dos, tres a la tres. Esto es más fácil que mandaba dar. No necesita sumar, solamente vas a buscar razón constante en el numerador. Dime, ¿a la primera sale razón constante? Sí, sale razón constante, ¿ve? Entonces, la suma simplemente va a ser el primer numerador y todas las razones hasta la constante. En este caso, como en la primera salió, solamente sería uno. y la suma límite o aproximada va a ser el uno, el primer numerador, más el uno de la razón constante. ¿Está? Aclaro, este uno es el que está acá. Este uno es el, ¿ve? Allá, pero cuidado, como abajo tengo potencias consecutivas de tres, tú pones potencias consecutivas de uno menos, de dos. Por eso pongo dos a la uno y dos a la dos. Allá, si aquí estuviera el cuatro, ahí pones tres, ¿ve? Nada más, nada más. Sume entonces un medio más un cuarto. Es un medio más un cuarto, chicos. Excelente. La suma límite o valor aproximado simplemente sería tres cuartos. Clave que tenía que marcar la letra C. ¿Se entendió? Más o menos. Claro, profe, qué bacán. Eso no lo se enseñó en las academias, pues lo guardo para mis ciclos virtuales, ¿ya? A ver, una más, igualita esta. ¿Cómo hachas, cómo hachas el valor de M? Ya, profesor, está difícil. Está difícil, Juan Flores. Yo me doy cuenta que en el denominador hay potencias consecutivas de cinco. Entonces, me río, me río, me río. ¿Por qué? Porque voy a buscar razón constante y sin sumar obtengo la suma. Acá aumenta en tres, acá aumenta en cinco, acá aumenta en siete, acá aumenta en nueve. Uy, no hay razón constante, profesor. Sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando. Oh my God. Ahora sí salió. Razón constante. Entonces, el método dice, cogedme el primer numerador y todas las razones hasta la constante. Y la suma límite va a ser el uno más el tres más el dos. Pero cuidado, ¿qué le pongo en el denominador? A ver, coméntame, ¿qué le pongo como denominador? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Dime, dime, ¿qué le pongo? Claro, como tienes potencias de cinco, acá va a ser potencias de cuatro. Cuatro a la uno, cuatro a la dos y cuatro a la tres. Nada más, profesor, nada más. Solo hay que sumar un cuarto, tres sobre dieciséis y dos sobre sesenta y cuatro. Que si sacamos mitad saldría uno sobre treinta y dos. Bueno, si quieres sacas mínimo con un multiply. Yo lo voy a hacer así. Sacamos mínimo como un múltiplo. ¿Cuánto sería? Treinta y dos. Treinta y dos entre cuatro, ocho, por uno, ocho. Treinta y dos entre dieciséis, dos, por tres, seis. Treinta y dos entre treinta y dos, uno, por uno, uno. Suma y dime cuánto sale. Oh my God. Oh my God. La suma de todos los términos saldría quince sobre treinta y dos. Clave correcta, joven. La letra C. No te pares frente a mí ¿Se entendió muchachos? Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal!